Bueno, el siguiente tema que vamos a tocar ahora se titula Coloreando Fantasía. Necesito más tiempo para poder lograr que la suerte presiga a mi felicidad. Ella es para mí y lo voy a conseguir sin parar de sonreír y hacer que mi vida no sea tan gris coloreando fantasías. Sin parar de disfrutar, de convertirse en fiel a mí misma, buscando lo que quiero y sea lo primero que encuentre a la vuelta de la esquina. Sé que no es tarde para poder cambiar, que llame a mi puerta la felicidad. Y será para mí y lo voy a conseguir sin parar de sonreír y hacer que mi vida no sea tan gris coloreando fantasías. Sin parar de disfrutar, de convertirse en fiel a mí misma, buscando lo que quiero y sea lo primero que encuentre a la vuelta de la esquina. ¡Gracias! Sin parar de disfrutar, de convertirse en fiel a mí misma, buscando lo que quiero y sea lo primero que encuentre a la vuelta de la esquina. ¡Gracias!